No sé en qué ponerlo, tío. Lo voy a poner aquí mismamente. LOL. Bien, bien. Esa es. Sí, me da el éxito, joder. Esa es tío, tío, ¿ok? Esa es tío, tío. Esa es tío, tío, ¿ok? Esa es tío. Estáis tío. Esa es tío. ¡Isto es tío, hermano! ¡Es viva, Sio! ¡Pues sí! ¡No es mucho! ¡Lo aquí tenemos! Vale, vámonos Está tocado ¿Y este palo? ¿Qué es? ¿Quién está ahí? 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 ¿Vale? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vale, vámonos. No te preocupes, tío. Descansé. Descansar ayuda al cuerpo. Así que no es mala. No te preocupes, monstruos protectores. No quiero descansar. Esta es en el mar del a como un hijo. Juntos restableciremos la justicia. Ahora se encenderemos el amanecer de una nueva era. ¿Qué coño ha sido eso? Venga, tío. No vemos. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vámonos. Venga, tío. Por cierto, aprovecho de decirlo. Lo de plataforma se refiere básicamente porque Twitch está haciendo cosas un poco peculiares. Cuanto menos. Entonces estamos viendo que a lo mejor lo más coherente y rentable es hacer una muda. ¿Quién? Final del camino. ¿Qué coño ha? Vamos, vamos, vamos. Espero que lleves algo valioso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ven para acá. No tengo miedo. No. 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 No te digas que verdeero, ¿eh? ¡Sú la puta locura! Vale. Necesitamos también un este de cura. Después del de cura creo que ya está, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tienes hoy para comerciar? No, no. 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 Es demasiado difícil. Ok. no, 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 no... ... ¿Cómo se puede entrar? ¿Se puede entrar? Si quiere. Vale, pero vamos a hacer esto. ¿No dices gas? ¿A qué te refieres? ¿En plan glaseosa? ¿A qué te refieres? No mor... No mor...cola... Chavales... No mor...cola... ¡Core, core, 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 core! Identifíquese. Me encanta explotar cosas. Aleatoriamente. ¿Es tu hermano? No es mío. Ah, vale. No fue tan malo. Claro, ¿por qué dijo...? No...no...no hago brome. Yo en plan... ¿Yo no lo iba a hacer? ... ... ¡Suscríbete al canal!